Este es mi mensaje al pueblo de los Estados Unidos y este mensaje yo quiero que lo enviemos por todas las redes mi mensaje de respuesta a Donald Trump es Donald Trump no podrás con Venezuela a Venezuela no la aplasta ni la quiebra nadie Venezuela tiene derecho a la paz al desarrollo hacia el futuro a su trabajo, a su recuperación Venezuela tiene derecho de acuerdo a la legalidad internacional a darse sus propias instituciones y en Venezuela el presidente de la república no lo designa el presidente de Estados Unidos lo elige el pueblo de Venezuela en voto popular siempre ha sido así y siempre será así y soy el presidente electo legítimamente de acuerdo a la constitución señor Donald Trump basta de tu obsesión enfermiza Trump con Venezuela ya basta yo le tendí la mano a Trump varias veces y él cree que porque uno quiere diálogo es una muestra de debilidad no le digo al pueblo de Estados Unidos Donald Trump está encaminando a Estados Unidos hacia un conflicto de alto nivel contra Venezuela llamo a los sectores honestos de los Estados Unidos a enfrentar esta política intervencionista, ilegal, inmoral de Donald Trump contra el nobre y pacífico pueblo de Venezuela nosotros vamos a continuar nuestro camino vamos a continuarlo vamos a seguir transitando el camino de la revolución socialista tenemos derecho a construir el socialismo y lo vamos a construir un socialismo nuevo, democrático, humanista, cristiano del siglo XXI nuestro socialismo nadie ni nadie nos quitará el derecho a construir nuestra propia identidad nuestra propia patria nuestro propio destino nadie nos quitará ese derecho este año hay elecciones señor Donald Trump elecciones para la Asamblea Nacional y el títere y el PNL que usted ha intentado imponer en Venezuela se quedará sin trabajo y será su fracaso señor Donald Trump se lo he dicho en todos los tonos que se puedan decir será su fracaso Donald Mr. Donald Trump te han llevado al fracaso y los mismos asesores que tienes te están llevando al fracaso al ponerte al pelele, al títere al lado que te llene de pava como decimos en Venezuela quedaste llenos de pava te empavaron Donald Trump te llenaron de derrota de fracaso de mentira de manipulación y mientras tanto nosotros en Venezuela a trabajar como dijera nuestro libertador trabajo y más trabajo constancia y más constancia para tener patria con amor esa es mi respuesta señor Donald Trump siga usted en su fracaso nosotros seguiremos en nuestro trabajo por nuestra patria y más y más con amor